Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Rodríguez y hoy vengo a mostrarles sobre mi emprendimiento Jambal. ¿Sabías que en esta maravillosa empresa puedes empezar a ganar desde el inicio? Que te vinculas, empiezas a ganar con tus ventas, pero adicionalmente a eso tenemos unos objetivos para ti. Con el primer pedido que tú hagas, Jambal te manda totalmente gratis un TotalBlog. Si nosotros vemos en el catálogo de Jambal un TotalBlog está alrededor de $78,000, $75,000. Con el segundo pedido le mandan gratis una crema BioMil. Con el tercer pedido le mandan totalmente gratis una Tentechón para Damas, que si nosotros la vemos en el catálogo está en $130,000. Y eso no es todo, también tenemos unos 4 super kits, los cuales tú los puedes adquirir a un super precio, muy económicos. Tenemos un spa de manos, donde viene crema para manos y exfoliante uña de gato, por un valor de $26,000, que si nosotros vamos a ver en el catálogo es un kit que cuesta alrededor de $70,000. O puedes pedir una BB Cream más un labial hidratante más una pestañina por tan solo $43,000. Supremamente económico, ¿verdad? O está también la opción que puedes pedir una osadía por tan solo $48,000. O también puedes pedir por tan solo $53,000 este perfume que está en el catálogo en $170,000. Si lo puedes pedir a un super precio con un kit de probadores por tan solo $53,000. Y eso no es todo, en esta campaña tenemos un espectacular premio por pasar un monto de pedido de $410,000. Tenemos este hermoso bolso, más este hermoso reloj. Y eso no es todo, en esta campaña tenemos un espectacular premio para ti por pasar un monto de pedido de tan solo $410,000. Tenemos un hermoso bolso, un hermoso reloj. Y adicionalmente a eso, si tú no quieres el bolso, tenemos otros super premios. Tenemos una hermosa olla con tapa de vidrio o tenemos adicionalmente eso, una icono. Tú puedes escoger cuál te quieres ganar. Y como Jan Bal siempre le gusta que nosotros ganemos más, lanzó un hermoso programa que se llama Incorpora y Gana. Incorpora y Gana es un programa que por traer una sola incorporada te pagan $120,000. Excelente, ¿verdad? Pero adicionalmente de este programa Incorpora y Gana, a medida que vayamos trayendo personas a nuestro negocio, vamos ganando un porcentaje por las ventas. La cual me permite ir ascendiendo a medida que traiga personas a este hermoso negocio. Te voy a explicar cómo empezar a ascender en esta hermosa escalera del éxito. Empezamos como consultora, es el primer paso que damos. El segundo paso sería consultora emprendedora, es cuando yo le ofrezco la oportunidad a otra persona. Seguimos con consultora emprendedora senior, cuando ya traigo más personas a mi red. Y luego me puedo convertir en directora junior, cuando ya tengo mínimo 20 personas en la red y vendo $19 millones de pesos con toda mi red. Seguimos ascendiendo en esta escalera y me formo directora senior, es formando otra directora. Y me permite también ascender a un paso que se llama super senior, que es formando tres directoras donde recibimos el máximo reconocimiento que es un auto jambar. Por eso hoy estoy trabajando para ganarme ese hermoso reconocimiento, un hermoso auto jambar. También viajes nacionales e internacionales. Te invito a que hagas parte de este hermoso emprendimiento. Si quieres, contáctame.